Por ahora venimos bien, muchos chicos se acercaron justamente para ver cuáles eran las condiciones de ingreso Para soldado voluntario Por ahora venimos bien, muchos chicos se acercaron justamente para ver cuáles eran las condiciones de ingreso, los requisitos a los cuales obviamente les salvamos todas las dudas que tienen y también aquellos que ya hayan presentado carpeta el año pasado han venido a preguntar si podían actualizar también las mismas y bueno, se han ido con esas inquietudes y ya algunos están viniendo a presentar todas sus solicitudes y a formalizar su inscripción para el Servicio Militar Voluntario ¿Tienen alguna cifra de cuántos jóvenes se estuvieron acercando en estos días en general? Mire, en estos días aproximadamente entre alrededor de casi 400, 500 chicos Entre consultas y aquellos que han venido a entregar sus carpetas Diariamente se ven, como el horario es extendido a la mañana hasta las 13 horas y a la tarde de 15 a 18 de lunes a viernes Entonces tienen más posibilidad todavía los chicos de poder acercarse a la oficina de reclutamiento y movilización del Regineo ¿Y consideran que post carnaval van a crecer las consultas? Creemos que sí Yo creo que se están reservando para pasar los carnavales Y una vez que pase todo esto creo que se van a empeñar para poder venir a inscribirse Y el motivo que por ahí pueda llamar la atención es que como se han ampliado el grupo de vacantes para soldados voluntarios dentro de la guarnición Ejército Jujuy Motivo por el cual extendimos el proceso de recepción de solicitudes hasta el 18 de marzo ¿A cuánto se amplió? Era 176 y se amplió más ¿Cuánto? Sí, vamos a llegar a un total de 226 226 que van a ser distribuidos en el Regimiento 20 en el Grupo de Artillería de Montaña 5 en la Compañía de Cazadores de Montaña 5 y la Sección de Inteligencia ¿Y jefe, a qué obedece esta ampliación de los cupos? Bueno, todo lo que es el Servicio Militar Voluntario y la Oficina de Reclutamiento y Movilización a nivel Ejército dentro de su orgánica general de soldados voluntarios del Ejército han tratado de llevar a lograr una máxima incorporación de soldados para poder tener la cantidad de efectivos, digamos, correspondientes que deben tener cada unidad Jefe, y usted como es una persona que tiene tanta experiencia en la fuerza y con un camino de recorrido ¿Cómo ve esto de la alta demanda, el antiointerés en el marco de una situación económica complicada en la que muchos cuestionan si hay vocación o si es la búsqueda de una salida laboral nada más? No, para nosotros es importantísimo de una u otra manera es importante que se acerquen es importante que a veces muchos grupos de chicos ya sean familiares, amigos, parientes porque sienten esa inquietud, esa vocación escondida que tienen que se acerquen y que puedan realmente poder salvarse a las dudas digamos, incorporándose y en algunos casos que no tienen familiares por una cuestión a veces de decir ¿qué voy a hacer en este tiempo tan difícil? que no hay trabajo ni oportuna es importante, digamos, que este trabajo si lo toman como tal también puede generar la creación de una vocación Seguro, seguro que sí Hace rato hacía mención a los jóvenes que querían actualizar sus registros presentados previamente ¿eso es posible o hay que arrancar de cero? Hay algunos datos que ya se podrían mantener el tema de documentos si están comprendidos dentro de la edad el documento único que se conforma con los datos básicos de familia eso por ahí se mantiene lo que se tiene que actualizar probablemente sea lo que respecta a ¿cómo se llama esto? ya me estoy olvidando el tema del certificado antecedentes penales eso tiene que estar actualizado por ahí los chicos ya tienen el certificado analítico de estudios legalizado también eso ya tiene validez hay cosas que tienen invalidez por eso de todas formas decimos que aquel que tenga alguna duda de qué papel tiene vigencia y qué no que se acerque a la oficina de reclutamiento y ahí le van a decir qué realmente le está faltando para completar la documentación perfecto cambiando un poco de tema jefe cómo están siendo las tareas que desarrolla el ejército qué están haciendo en este momento que nos pueda destacar desde la fuerza bueno nosotros en esta época estamos en una época le llamamos de mantenimiento y licencia donde parte de nuestra gente está cumpliendo su licencia ordinaria y el resto del personal que se encuentra trabajando realizando el mantenimiento necesario de las instalaciones vehículos, equipamientos para poder una vez finalizado este periodo arrancar el año digamos sin ningún tipo de novedades y aparte obviamente continuamos con el apoyo al ministerio de salud con el vacunatorio el centro de testeos con los rastrillajes con personal y medios que se desplazan para poder acompañar al personal que hace rastrillajes también y cualquier otro tipo de demandas que a veces tenemos de la comunidad en las cuales nosotros podamos llegar a apoyar lo estamos realizando ¿y en el caso del carnaval brindan algún tipo de asistencia a pedido del gobierno de la provincia o de alguna índole? por ahora no no hemos recibido ningún tipo de apoyos de los cuales nos mantenemos atentos pero no por el momento no le agradecemos mucho la conversación jefe esta amabilidad de conversar con nosotros bien si me deja aclarar una cosita nada más sí este año particularmente dentro de estas bajantes que les mencioné que son 226 dentro de de la guarnición ejército Jujuy vamos a también a tener una serie de vacantes extra jurisdiccionales ¿sí? la brigada de la cual dependemos de Salta nos ha dado 400 vacantes para poder aquellos que también superen todas las pruebas físicas médicas y de documentación y no entren dentro de las vacantes de la jurisdicción ejército Jujuy van a poder voluntariamente si ellos quieren ser destinados a alguna unidad del interior del país eso es algo que habitualmente se hace ¿sí? este y que por ejemplo yo que vengo de ser jefe del regimiento de infantería de montaña 21 de las lajas Neuquén tenía soldados que eran de la zona y también tenía 25 soldados que eran de misiones ajá exactamente y en Buenos Aires en el regimiento patricio uno encuentra salteños en las unidades del sur hay mucho personal del norte de la mesopotamia muchos misioneros correntinos que por ahí a veces no ingresan dentro de las vacantes de la provincia y bueno se animan a ir destinados a otra provincia a otra unidad del ejército claro así que eso es importante también es una apertura más los chicos lo tienen que tener en cuenta en caso de que no ingresen acá en alguna unidad de la provincia lo pueden hacer en otra unidad del ejército argentino y hay un número un cupo específico para los que puedan ir al interior afuera de Jujuy digamos hasta ahora la brigada a nosotros nos piden 400 vacantes entonces es un número más que interesante de jóvenes que puedan llegar a ser desplegados en alguna unidad del interior del país perdónen la insistencia pero para que quede claro 400 de Jujuy nada más claro 400 de Jujuy sí 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 totalmente seguramente esto va a generar mucho interés porque siempre hay demanda hay personas que están interesadas y desean sumarse y por ahí con los 200 y pico de acá quedaba cortito claro exactamente exactamente sé que el año pasado me parece que no hubo esta incorporación extrajuridiccional es más las cantidades que se incorporaron son mucho menos a las de este año y es por eso que el ejército ahora incrementó sus vacantes por eso es tan importante que los chicos se puedan anotar o por vocación o si quieren tomarlo como una fuente de trabajo ¿por qué no? también qué mejor trabajo que el de la defensa de la patria que la patria se liberó